A Ventisca se le ha ido de las manos con Pandaria Remix y han tomado medidas hacia los raneros. Podría decirse que el evento de Pandaria Remix les ha salido rana... Por si alguien no lo entiende, es una expresión española, ¿vale? Pero no queda aquí la cosa, ya que estas medidas han jodido a muchos jugadores, han castigado a otros que no habían utilizado las ranas, y por otro lado tenemos a gente lloriqueando por redes pidiendo que a los que farmearon las ranas se les quiten las recompensas. Por cierto, no tiene que ver con el tema, pero he estado pensando en ir convirtiendo poco a poco Twitch en el sitio de los directos y así dejar YouTube para los vídeos, y como mucho pues hacer recopilaciones de los mejores momentos y tal. Pero como aquí sois tan parte vosotros como yo, me gustaría saber vuestra opinión. Principalmente esto lo hago pues por asuntos de copyright, ya que allí, pues, seamos sinceros, son bastante menos exquisitos. Ahora sí, pilla palomitas, coge asiento y comenzamos. Oye, ¿te has enterado que en Decovularme ahora también hacemos directo? Sí, sí, de lunes a jueves todas las semanas, a las 9 de la noche, hora española. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, PVP, PVE, leveos, un poquito de todo. Así que pásate, hombre, pásate, mira cómo baila el troll. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ayer me conecté un ratillo al llegar a casa y ahí estaba el comando MataDragones en Discord. Me metí al canal y he ahí mi sorpresa cuando me dijeron Joder, Gudari, qué facherito te ves hoy. Es que ya hemos llegado a un punto que juego al despiste pues por despistar, sin pedir nada. Así que ya está, suscría, no, que todavía no la vas a ver venir. Que no funciona así la cosa. Lo dicho, al entrar me comentaron de cómo a todos los que tenían la capa por encima de 2.500 en alguna estadística, 25.000 en aguante, les habían metido un nerfeo hasta esos 2.500 o 25.000 y los habían flaggeado como Frog Killers, impidiendo que cojan una misión que da 40k de bronce si no ha sido flaggeado como estos. Por cierto, la misión, pues bueno, se coge en cualquiera de los bazares. Por suerte para mí mi capa estaba intacta ya que todo lo que le he veado pues ha sido haciendo la campaña, matando rares y farmeando las raids, tanto en normal como en heroico a diario. Pero aquí viene el problema y es que estos me dijeron que yo tendría que tener por algún lado en el bazar pues esa misión que da 40.000 de bronce por no haber usado las ranas. Pues no fue así. No he recibido ningún nerf a la capa pero por alguna razón soy un matarranas. Así es, solo tengo 13.000 monedas intemporales y la gente que estuvo, por ejemplo, que conozco yo, una hora matando ranas, tiene cerca de 200.000. Pero eh, que yo soy el matarranas, ¿no? Por subir la capa pues como los del juego pretendían. Y al menos a mí no me han nerfeado la capa porque he podido ver como mucha gente se está quejando explicando que han estado farmeando todas las misiones diarias, los rare, los jefes de banda, las gestas y las mazmorras para que después les nerfeen la capa porque estaba por encima de esos 2.500 de estadística. Esto trae el segundo problema y es que he hablado con gente que tenía la capa muy subida y antes para ir a heroico iban 3 de ellos, llenaban el resto de la raid con gente sin equipo para que saquen bronce, pero claro, ahora ya no van a poder hacer esto y van a pedir un mínimo de ítem level 4.20, juntando que bastantes jugadores puedan siquiera acceder a estas raids en heroico. Por si no lo sabes, pues por ejemplo, Solio del Trueno en heroico, ganas prácticamente las mismas monedas de bronce, si no más, que juntando veranda, corazón del miedo y cámaras mogulsan en normal. Y claro, en la mitad si no menos de tiempo. Pero ahora, la gente que no tenga un mínimo de ítem level se va a tirar farmeando un buen rato estas dificultades, que son además muy sencillas, para poder subir el equipo y empezar a entrar en las raids más difíciles porque es una cuestión de equipo, no es una cuestión de habilidad ni nada por el estilo. De todas maneras, no os preocupéis, si salen buenos métodos de farmeo de bronce, pues os los traeremos por aquí. Y por último, quiero hablar tanto de los llorones de Twitter como de suscríbete porque otro día más que no la ves venir y claro, ya sabes, si no la ves venir te toca suscribirte y además, que tenemos como reto comunitario que más viewers estén suscritos que sin suscribirse, ¿lo conseguiréis? Bueno, eso ya lo decidís vosotros. Y ya que estás, dale a la campanita para que te notifiquen que no cuesta nada, que es un click. No, pero ahora, en serio. Ya sabéis que aquí estamos bastante en contra, en general, de los llorones de Twitter y de los foros. No hay más que decir, ¿no? Llevo 20 años jugando al WoW y no he escrito en el foro ni una sola vez. Hay gente que al escalado de la capa le parece mal diseñado y entre los cuales me incluyo, haciendo poco divertido el ir de Raid, aunque ahí entraríamos más en el mal estado del escalado del contenido que hace prácticamente imposible terminarlo si no tienes mucho equipo o la capa muy leveada. Pero el problema viene de que es un gap de equipo, no es de habilidad, claro, entonces esto lo hace un poco aburrido el tener que farmear simplemente no por habilidad, sino porque lo necesitan. Y esta gente no la veo como un problema. Al final, pedir que nerfen la capa y equilibren el juego en busca de algo que desde tu opinión es más divertido, es totalmente lícito y hay que aceptar las diferentes opiniones sobre este tema. El problema viene con los niños, con los llorones de Twitter y toda esta escoria que no pide que equilibren el juego, sino que baneen y quiten recompensas a quienes ya las tienen. Aunque Blizzard ya ha dicho que las situaciones como lo de las ranas no son consideradas un bug exploit y por ende no se salta ningún tipo de normativa de ventisca, pues esta gente está pidiendo que les baneen y les quiten las recompensas. Pero qué decir de alguien que en vez de buscar el bienestar del juego busca el perjuicio de otros jugadores porque él no lo ha aprovechado. Estoy seguro que la mayoría de este tipo de gente no lo ha aprovechado simplemente porque no se ha dado cuenta. O sea, yo por ejemplo no lo he hecho, sabía que estaba y no lo hice porque no me apetecía, porque no me gusta estar 6 horas ahí clavado matando ranas. Entonces por eso no lo hice, no hay más. Pero esta gente que dice este tipo de cosas de ojalá os baneen, que os quiten las recompensas y demás, estoy 100% seguro que si les das el spot a ellos, los primeros, lo están farmeando como locos, simplemente unos hipócritas y lo repito, unos niños. Y hasta aquí nuestra aventura, gente, viendo ya el vídeo terminado, bueno, me trae la duda de si es el fin de Pandaria como afirmación o si es una pregunta. Y ya siento los vídeos con esta voz de mierda, pero yo que sé, llevo una semana con la voz así y es lo que hay. Una cosa está clara y es que al igual que pasó con Plunderstorm, le van a estar metiendo mantenimiento continuo al modo de juego. Así que bueno, tampoco sabemos cómo va a acabar, ¿no? Que todavía quedan 80 y pico días. Ahora sí, gente, muchas gracias por vuestro tiempo. Como siempre, no lloréis porque volveremos. Un saludo y... ¡Hasta la próxima!